PAMI venía con un convenio por el cual los remedios para PAMI no se iban a aumentar, con este convenio se ha prorrogado y es hasta el 31 de octubre. Hay que tener en cuenta que los remedios para PAMI tenemos dos tipos. Uno que ya se firmó un convenio el 10 de marzo, entre la directora nacional, el presidente Alberto Fernández, y las distintas cámaras de farmacias, droguerías y laboratorios, en donde se había creado el Bademecún único para medicamentos que son gratuitos. Estos medicamentos nacen de un convenio que se hace con la Organización Mundial de la Salud que dice cuáles son las enfermedades prevalentes de nuestros afiliados y afiliadas para ver cuáles son los remedios que se les entregaría gratuitamente. De ahí salen 170 drogas principalmente que son las que se entregan gratuitamente y esto significa en la farmacia alrededor de 3.500 remedios que lo entregan con los distintos nombres comerciales. Se ha visto que esto lleva un alivio a las arcas de cada uno de nuestros afiliados y afiliadas de alrededor de 3.200 pesos, lo que estamos indicando, 20-25% aproximadamente de ahorro de la jubilación porque no gastan medicamentos con medicamentos gratuitos. Con esta otra parte que es que mantengan el precio de los medicamentos porque para mí el resto de los medicamentos que no da gratis tienen distintos tipos de descuentos. Entonces al mantenerse fijo el precio del medicamento hace que le dé previsibilidad a nuestros afiliados que van a poder comprarlo hasta octubre mínimamente mientras este convenio dure y ahí veremos cómo podemos seguir en adelante. Gracias por ver el video.